de la ciudad de México. Las elecciones de 2025 y a temas de seguridad. No se pueden perder la información aquí en Ecuador en contacto. Iniciemos de inmediato con los titulares. José Serrano rechazó su precandidatura presidencial y reveló un posible atentado con armas largas y granadas a su llegada a Quito. Se realizó la presentación de los subsidios e incentivos de vivienda. ¿Y qué implicaría modificar los manuales que regulan el uso legítimo de la fuerza? Este tema y otros les contamos aquí en este noticiero. Ya volvemos. Iniciamos con las noticias y hace unas horas el ex ministro del interior, José Serrano, anunció que declina su precandidatura a la presidencia. por el movimiento Centro Democrático. En un video publicado en sus redes sociales, Serrano señaló que la decisión se dio luego de una profunda reflexión y tras evaluar las circunstancias actuales del país. Aquí reveló que solicitó al Consejo Nacional Electoral si podía aceptar su candidatura en otro lugar debido a información que posee de un posible atentado con armas largas y granadas a su llegada a Quito. El pedido, dijo Serrano, fue negado. Veamos de inmediato parte de sus declaraciones. Después de una profunda reflexión y tras evaluar detenidamente las circunstancias actuales, me veo en la obligación de declinar mi candidatura a la presidencia de la República por Centro Democrático. Lamentablemente, nuestro país no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo normal, transparente y al mismo tiempo en paz de esta campaña política. Hemos identificado serios riesgos y amenazas contra mi vida, lo que hace imposible continuar con esta causa sin poner en peligro mi integridad y la de quienes me rodean. Ecuador no solo está en una guerra interna, ecuatorianos y ecuatorianas, sino que está bajo el control de un gobierno, de una justicia y de unos vocales del Consejo Nacional Electoral que representan la impunidad, la persecución en su forma más cruda y vil. He solicitado al Consejo Nacional Electoral, me permita aceptar mi candidatura en otro lugar, ya que tenemos la información de un atentado con armas largas, granadas, a mi llegada a Quito y al Consejo Nacional Electoral. Y la respuesta a las 12 de la noche de ayer ha sido que no, negativa. ¿Por qué? Porque los señores y las señoras del Consejo Nacional Electoral recibieron la disposición del presidente de la República de no aceptar mi petición. Desde que anuncié mi intención de luchar por la seguridad en nuestro país, he sido blanco de amenazas directas y concretas. Delincuentes que en su momento aprecié como ministro del Interior han vuelto a tomar el control con el silencio cómplice del gobierno actual y sus lacayos en otras instituciones. No se trata de amenazas. He recibido advertencias claras de que si piso el Ecuador, se activarán inmediatamente falsos positivos para detenerme bajo pretextos fabricados, incluso ya con supuestas órdenes de detención con fines de investigación. Dadas estas circunstancias, estas elecciones no son más que una burla descarada a los ecuatorianos y ecuatorianas. No permitiré, por lo tanto, que mi vida se convierta en moneda de cambio para quienes buscan atentar contra ella. Y mucho menos seré carne de cañón para un nuevo magnicidio. El gobierno está al tanto de las amenazas y advertencias que pesan sobre mí y otros candidatos. La ministra del interior del gobierno de Novoa conoce a ciencia cierta que esas amenazas ya existen sobre otros candidatos también y que pueden concretarse en cualquier momento. Pero el gobierno simplemente no le interesa sino proteger sus negocios turbios, opacos y sucios. Y continuando con este mismo tema, el Movimiento Centro Democrático mediante un comunicado se pronunció sobre la renuncia de la precandidatura de José Serrano y señaló que la decisión se tomó debido a las preocupantes condiciones de seguridad que atraviesa el país, las cuales no permiten el desarrollo de una campaña política en condiciones normales, por lo que se hace inviable continuar con la causa sin comprometer la integridad del candidato y sus allegados. En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de Jimmy Jairala, fundador del Movimiento. Las declaraciones llegan en el reporte que preparó Rolando Goyes. Corapa informa. Y el país se integra. Comentarles que aquí en el Consejo Nacional Electoral aún se desconoce cuál será el procedimiento una vez que en horas de la mañana se conoció que José Serrano, quien estaba como precandidato presidencial por Centro Democrático, declinó su candidatura. Al momento también comentarles que Jimmy Jairala, quien es el representante de esta organización política, ha dicho que no descartan alianzas y de la misma manera que buscarán quién reemplace a José Serrano. Hay que recordar que José Serrano, mediante su red social X y un video publicado, ha señalado que esta decisión la tomó en base a las amenazas que ha recibido y la inseguridad que atraviesa el país. Escuchemos lo que señaló Jimmy Jairala. El candidato efectivamente era el doctor Serrano, que hasta anoche estuvo junto con nosotros haciendo una serie de gestiones, tanto en el CNE como con el Ministerio de Gobierno, para conseguir que se garantice su seguridad. Puesto que teníamos alertas y sumamente graves de que podía darse un atentado en las instalaciones del CNE, lo que se le planteó al CNE en su momento fue que, no, en varios momentos, fue que se le tomara la firma de su aceptación en otro lugar, con la presencia, por supuesto, de los delegados del CNE, lo que reglamentariamente es factible, pero la respuesta que recibimos reiteradamente fue que eso no era posible. Más allá de eso, cuando se acudió al gobierno, al Ministerio del Interior, a pedir protección para el doctor Serrano cuando ingresara al Ecuador, la respuesta también fue que no le podían dar ninguna garantía. Y es entendible porque cuando él fue ministro en ocho, siete, ocho años, él hizo reducir la prisión a numerosos cabecillas de GDOs. Y naturalmente que no le iban a esperar con ramos de flores. Era un objetivo, sin duda ninguna, pero tenía la mejor intención de participar. Hoy que estamos recibiendo la información de su renuncia, vemos que lo que se le ha negado sí era posible, porque al señor presidente de la República se le recogió la firma de la aceptación en el Hotel Hilton Colón. De la misma manera, se espera que hasta acá llegue el precandidato presidencial de Construye, Henry Cucalón, para aceptar su precandidatura. Nosotros vamos a estar atentos de lo que pueda ocurrir, recordando también a la ciudadanía que hasta este día 27 de agosto corre el plazo para que se pueda aceptar sus precandidaturas. Hasta este lunes ya estaban 15 candidatos. Hoy debían concluir este proceso. Con esto retornamos. Corapé informa. Y el Ecuador se integra y cambiamos de inmediato de temas, amigos y amigas, y contarles que hoy se realizó el cierre del programa EURES para el fortalecimiento del sistema de administración penitenciaria que inició en septiembre de 2022 y que se dio en el escenario de acciones para enfrentar la crisis carcelaria en el país. Vamos en este momento a escuchar al general Luis Aldumbí, de director general del SNAI, quien habla del trabajo realizado durante los dos años que funcionó esta iniciativa de apoyo internacional. Nicole Mendoza con las declaraciones en el siguiente reporte. Corapé informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al general Luis Aldumbí, de quien es el director del SNAI, acerca de cómo se ha llevado a cabo el fortalecimiento del sistema penitenciario a través del programa EURESP. El control del orden interno, la prevención de la reincidencia, para lograr el fin último, que es la reinserción social. Y un ejemplo de eso tenemos afuera. Y cada uno de nosotros tenemos que dejar de ser egoístas y alejarnos de los pecados capitales y ser solidarios verdaderamente. La protección del personal y de los reclusos, hoy en nuestra administración, y es la disposición del líder de nuestro presidente, es respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Pero recordarles a las personas privadas de libertad que a paz de derechos tienen obligaciones. La seguridad comunitaria, sin lugar a dudas, la confianza en el sistema de justicia. En resumen, la seguridad penitenciaria es una pieza clave en el mosaico de la seguridad integral, ya que afecta directamente a la estabilidad y el orden, tanto dentro de los centros de privación de libertad como la comunidad en general. Y también aquí quiero resaltar e invitar, tenemos seis mil personas que más de un año no tienen, están procesadas y no tienen sus especies ejecutoras. Tenemos dentro del Plan Nacional de Desarrollo que preside el presidente Novoa, hemos establecido dos objetivos dentro del objetivo macro 3. Primero, la reducción del hacinamiento en el 10%, por eso la construcción de los centros de privación de libertad. Y también quiero invitar aquí a la sociedad, todo mundo exige, pero nadie quiere tener los centros de privación de libertad en su territorio. Así es, compañeros, en este momento como escuchábamos al general Luis Aldubilde, quien es el director del SNAI, y también ha recalcado que ante este programa denominado URES, que es para el fortalecimiento del sistema penitenciario aquí en el Ecuador, un programa que une al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Europea. Ante este programa, el general recalcó que existen seis mil personas procesadas sin su sentencia ejecutoria, y también recalcó que parte de los objetivos a largo plazo es la reducción del hacinamiento de los PPLs en las cárceles del país. Y con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a Estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y continuamos con más noticias, amigos y amigas. Y hoy se realizó la presentación de los subsidios e incentivos de vivienda que entregará el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual busca ampliar el acceso a una casa digna para mujeres embarazadas, personas con discapacidad, madres y jóvenes de hasta 29 años. Rolando Goyes nos permite escuchar las declaraciones del ministro de la cartera de Estado, Humberto Plaza, para conocer un poco más acerca de la iniciativa. Veamos de inmediato. Corape informa. Y el país integra saludos cordiales, comentarles que este día el Ministerio de Vivienda presentó lo que son los incentivos a subsidios de vivienda. El ministro de esta cartera de Estado, Humberto Plaza, ha señalado cuáles son las personas que pueden acceder a los mismos, desde qué montos se serán estos subsidios y para quién están enfocados. Ha reiterado que una de las misiones que tiene al momento el Gobierno Nacional es ir saldando la deuda de déficit habitacional en el país. Esto fue lo que mencionó el ministro de Vivienda, Humberto Plaza. En este programa del bono son 80 millones de dólares. No todos los bonos van a ser de 4 mil dólares. Mal sería que yo le dijera 20 mil casas. Yo creo que vamos a andar en el orden de las 17 mil casas, especulando un poco de cuánto va, a cuánto puede acceder una persona sin mujer, menor de edad, joven, etc. Yo creo que con este programa queremos nosotros hacer 17 mil casas aproximadamente. ¿Loguantinamente el gobierno también está enfocado en otros proyectos inmobiliarios? Obviamente que sí. Nosotros hasta el mes de finales de enero tenemos programados para el segmento subpensionado, es decir, casas que no se pagan, personas que están en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Nosotros esperamos llegar hasta enero a 9 mil 912 12 casas, 12 casas para ponerle el número exacto. Son un pocotón de casas y es importante señalar que en el corto tiempo que tenemos en el gobierno, este número de casas por año va a ser mayor de lo que se hizo en el correísmo cuando había dinero para votar en refinerías fantasmas. ¿Ministro, es para el bono de 5 mil o de 4 mil? Son 4 mil, 4 mil 500 y 5 mil, 4 mil es cualquier persona, si es menos, si tiene menos de 33 años, es decir, técnicamente jóvenes, es 4 mil 500 dólares y si además es mujer, son 5 mil. ¿Y qué requisitos debe cumplir la gente para poder? Bueno, que la casa que van a comprar en la empresa privada no supere los 39 mil 990 dólares. ¿El único requisito es ese? Ese es el único requisito. Y ahí estábamos escuchando al ministro quien estaba dando algunas puntualizaciones de cómo se enfocará este proyecto, para quién está dirigido, quiénes pueden acceder y también lo que será el trabajo que va a cumplir el gobierno nacional durante su gobierno. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más información. Corapé informa. Y el Ecuador se integra y pasamos de inmediato a otras noticias en este espacio comunitario y contarles, en este caso, recordarles que con el decreto ejecutivo 371 el presidente Daniel Novoa ordenó modernizar los manuales que regulan el uso legítimo de la fuerza para lo que señala en este caso el gobierno debe brindar una respuesta efectiva ante los grupos terroristas que usan nuevas tácticas para amedrentar al país. En el decreto se dispone a la Policía Nacional el uso de armas de fuego con munición letal o de impacto cinético en algunas situaciones. Pero todo esto ¿qué implica? Para conocer un poco más veamos el diálogo que mantuvo Nicol Mendoza con el experto en seguridad Jean Paul Pinto. Vamos con el reporte. Corapé informa. Y el país integra como están compañeros. En este momento vamos a escuchar a Jean Paul Pinto quien es experto en seguridad para aclarar un poco el contexto acerca del nuevo decreto ejecutivo 371 a través del cual el presidente Daniel Novoa ha pedido a las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial que modifique los estatutos o que cree un manual para regular el uso progresivo de la fuerza. Esto en torno al conflicto armado interno que continúa en el país. que es un poco lo extraño porque esto ya fue reglamentado normado en el 2022 del 22 de agosto de 2022 tenemos la ley orgánica de uso progresivo de la fuerza y ahí está especificado todas las competencias los ámbitos los eventos en los cuales militares y policías podrán hacer uso progresivo de la fuerza esto está normado además en el 2023 de junio se emitió el reglamento respectivo es decir otra herramienta legal que permite ya implementar el uso progresivo de la fuerza entonces no se entendería por qué el presidente ahora hizo un decreto sobre un tema que ya está normado reglamentado y en vigencia y además está en uso lo que a mí se me ocurre es que trató de darle más fuerza a lo que ya existe pero no era necesario un decreto me parece a mí que con una disposición clara del jefe del comando conjunto del comandante de la policía era más que necesario era más que justificado y no se requería de un decreto como tal la edad del equipamiento mira es el entrenamiento la doctrina porque ellos tienen que saber exactamente cómo entrar a operar porque no es simplemente un tema de vayan y vayan a matar de una sino en qué circunstancias bajo qué motivaciones cómo evitar el menor número de daños colaterales y justamente evitar estas bajas innecesarias entonces pueden o no tener el equipamiento pero eso no es suficiente deben tener el entrenamiento las capacidades la capacitación la formación el adoctrinamiento necesario para saber cómo operar y como te digo hacerlo de forma más efectiva así es compañeros como escuchamos a Jean Paul Pinto quien es experto en seguridad y aclaró y detalló también que dentro de este decreto 371 un decreto a través del cual el presidente Daniel Novoa ha pedido a las fuerzas armadas y a la fuerza policial que se modifiquen los manuales para hacer el uso de la ley y también del reglamento en cuanto al uso progresivo de la fuerza tomando en cuenta el conflicto armado interno que se vive dentro de este panorama Jean Paul ha recalcado que este decreto es considerado como un decreto político considerando que ya existe esta normativa para el uso progresivo de la fuerza es más como una ratificación por parte del ejecutivo y también recalcó que debería existir mayor capacitación y también entrenamiento a quienes forman parte de las fuerzas policiales y militares para poder realizar este uso progresivo de la fuerza con esta información regresamos a estudios Corape informa y el Ecuador se integra y pasamos inmediato a otras noticias amigos y amigas y contarles que ayer el ejército ecuatoriano informó de la captura de alias Perico Ratón mediante una operación de seguridad en el sector del anillo vial tramo 1 de Quevedo el sujeto junto a otras dos personas se movilizaban en un vehículo con chasis remarcado y portaban una escopeta de fabricación nacional como parte de este operativo también se allanó una vivienda cercana donde se encontraron armas, municiones, motocicletas presuntamente robadas y un altar de la santa muerte el ejército informó que los aprendidos estarían vinculados a delitos de extorsión sicariato entre otros además contarles que alias Perico Ratón sería presunto integrante del grupo armado Los Choneros y estaría vinculado con estos robos de carros que se dan en el anillo vial de Quevedo esto en la provincia de Los Ríos un punto recordemos considerado por varios conductores como el de alta peligrosidad debido a los robos ataques y hasta secuestros que se han dado en ese lugar y con esta información referente a seguridad nos vamos de inmediato a una pausa pero ya regresamos aquí en Ecuador en contacto En la vida hay ciclos difíciles de romper pero existe uno en particular que es necesario identificar el ciclo de la violencia Jessica a través de su testimonio nos cuenta su experiencia desde mi experiencia yo puedo decirle a alguna mujer que estén escuchando este audio que se puede salir del círculo de la violencia como primero identificando que se está viviendo la violencia segundo buscando una ayuda profesional un psicólogo tercero activando el botón de pánico puede ser y cuarto tomando la decisión de no dejarnos maltratar ni pisotear de nadie y nada vale el abuso de nadie contra otra persona reconocer que se vive violencia buscar apoyo activar recursos de emergencia y tomar la decisión son acciones que pueden romper el ciclo de la violencia un mensaje de Acuanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape campaña comunicacional florecemos en resistencia Llegamos a la parte final de Ecuador en contacto en su primera emisión gracias por acompañarnos en este martes segundo día de la semana que gustos que se tomen estos minutos de su jornada para poder conocer junto a nosotros esas noticias que están marcando en este caso la agenda en el país la invitación a que sigan navegando aquí en Corape Digital TV y conozcan junto a nosotros de otros temas referentes a política también a economía ambiente cultura la invitación también para que nos sintonicen en la tarde en Ecuador en contacto en su segunda emisión hasta pronto Música Música Música